Y ya abren las compuertas y están en carrera junto a la valla interior. Deportiva fuera Lady Girona al centro. Lía Grey lucha grande cuando van a los mil metros. Deportiva media cabeza al frente. Lía Grey ahora domina por cabeza en el poste de los 900 para el segundo. Luchan Deportiva a la parte de adentro y a la parte de afuera Lady Girona. Tres cuerpos más atrás para el cuarto lugar. Batallan a la parte de afuera Any Channel y adentro vuelve Jerica. Pasan los seis, van a los 500 metros finales. Y Lía Grey domina por el pescuezo Lady Girona. Para el segundo ataca a la parte de afuera en los 400 finales. Están parejas Lía Grey adentro y Lady Girona a la parte de afuera. Tres cuerpos se coloca ahora en el tercer lugar. Vuelve Jerica. Aquí en los 200 metros finales están parejas Lía Grey adentro. A la parte de afuera Lady Girona. Lía Grey a la delantera por el pescuezo. Lady Girona vuelve a la carga afuera. Lía Grey cabeza al frente. Están llegando a la meta tremendo el final. Entre Lía Grey y Lady Girona la ganadora de este sexto avento. Muy cerca adentro en el tercero. Quedó, vuelve Jerica. El resto atrás con Cinnamon Lady en el último lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!